En casa de Herrero, asadón de palo. Esa es la conclusión del tratamiento que se le está dando a la ciencia y la investigación por parte del Estado colombiano. La resolución 0260 del Ministerio del Medio Ambiente del pasado 28 de diciembre puso más trabas y costos en lugar de eliminarlos. Consideramos desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia que esto es una burla al proceso que se está adelantando con el mismo Ministerio del Ambiente. Le logramos mostrar al ministro en dónde está la crisis. Necesitamos pagar. Cuando presentamos el proyecto, le tenemos que pagar al ministerio. Cuando nos van a hacer evaluación de ese proyecto, le tenemos que pagar al ministerio. Y cuando nos van a hacer seguimiento a ese proyecto de cómo va el tema del interior del ministerio, le tenemos que pagar al ministerio. Los honorarios de esas personas serán tasadas de acuerdo a los topes máximos que tiene una resolución del Ministerio de Transporte para este tipo de temas. Nos van a hacer seguimiento también en gastos de viaje. Tenemos que pagarle viáticos y gastos de viajes a los funcionarios que en cualquier momento necesiten ir a mirar qué es lo que se está haciendo en el proyecto de investigación. Lo que está demostrándonos este instante es la cantidad de trabas que le puede poner a los procesos de investigación. Mientras tanto, licencias mineras las otorgan en 90 días. No tienen que hacer consultas previas. Si van a hacer temas de impacto ambiental o estudios de impacto ambiental, no necesitan un permiso de investigación. Pero los investigadores que queremos hacer investigación en Colombia, necesitamos cualquier cantidad de procesos en el país. Y ahora necesitamos mucho más dinero de lo que necesitábamos el año pasado para hacer investigación legal en Colombia. Quedó en la ley de antitrámites algo que es paradójico. Dice que las instituciones que hacemos investigación en Colombia en temas de acceso a recursos genéticos, podremos seguir haciendo la investigación en Colombia durante un año después de entrada en vigencia la ley de antitrámites, siempre y cuando obtengamos el respectivo contrato de acceso a recursos genéticos con el Ministerio de Ambiente. Con la cámara de Omar Cárdenas, informó para la Agencia de Noticias de la Universidad Nacional, Carlos Fernando Álvarez.